La nueva generación de San Fabián San Fabián querido Ahí está la nueva generación Tu nombre mismo lo dice La nueva generación Con mucha fuerza vamos mis amigos Eso Eso Vamos Vamos Nueva generación San Fabián Esa forma Vamos San Fabián querido En la nueva generación Báinalo Bózalo A Xuxinque Somos en la Santa Tierra 6, 7 y 8 Con los amores bebidos Sigan los Pilgrims Vamos ahora Bíscachita 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 De la Santa Tierra Bíscachita Bíscachita A los cuatro de la mañana Bíscachita 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 De la Santa Tierra Sílvame, sílvame Bíscachita A las cuatro de la mañana ¿Por qué a las cuatro de la mañana? Porque a las cuatro de la mañana No están afuera Cienes los Pilgrims Desde todas Ola Viva Preciosa Ola Eso ¡Uh! Vamos Vamos Jensito ¿Dónde está mi Cristian Manrique? Ese chinchito Y ahí Vito Matos Ese Millaín Mueve 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 Este es el otro de aquí en casa. ¡Eso, brazo! ¡Ahora mira! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Ahora se viene lo bueno. Ahí lo van a atravesar. Lo van a atravesar a ese toro. Y ahora vamos a descartinarlo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí es ese toro! ¡Eso! 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 ¡Aaah! Este toro tiene un esfuerzo en el Tami y Rixi. ¡Qué excelente al día de nuestro Tami! ¡Vamos! ¡Y ahora sí! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo! ¡Eso! 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 Muévelo ya, sácalo ya, todos los pasitos de aquí para allá. Muévelo ya, gózalo ya, todos tus cuerpitos con mucha elegancia. Muévelo ya, sácalo ya, todos los pasitos de aquí para allá. Muévela ya, bózala ya, con tus pequeños manos de elegancia Anísio Sebastián, ahí está mi chiquita linda ¡Eso, con cuchera toda la vida! ¡Vamos al dominio querido! Y ahí en chica machos, ese es mi muchacho ¡Venidia, tierra! ¡Vamos todos lados! ¡Amigos míos! ¡Venidia, señor, con el margen de paz y gobernante! ¡Y cada vez se entiende que todos los amos! ¡Amigos, hasta allá! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Esa es La Flota Santaña, niña! ¡Esa es mi vaquerita! ¡Como te queda mi vaquerita! ¡Quierras de cinturita todo lo que tú quieres, mi amor! Mételo ya, sácalo ya, todos los pasitos, nieto y maraña Muévelo ya, bózalo ya, todo es el perpito, con mucha elegancia Mételo ya, sácalo ya, todos los pasitos, nieto y maraña Muévelo ya, bózalo ya, todo es el perpito, con mucha elegancia ¡Eso sí! ¡Roma, roma! ¡Nuestra nueva generación! ¡Dale, dale, esa! ¡Sí! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! De vez en cuando ¡Ahora te viene lo bueno! Mételo ya, sácalo ya, todos los pasitos, nieto y maraña Muévelo ya, bózalo ya, todo es el perpito, con mucha elegancia ¡Eso sí! Mételo ya, sácalo ya, todos los pasitos, nieto y maraña Muévelo ya, bózalo ya, todo es el perpito, con mucha elegancia ¡Vamos, chiquititos matos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese es mi jancito! ¡Vamos, Christian! ¡Es la nueva generación de San Mañán! ¡Siempre apoyando! ¡Eso! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no!